Felipe Vargas, tercer lugar en la clasificación de hoy. Felipe, siempre en los tiempos de arriba, vos esta mañana y desde ayer. Al final, tiempos súper parejos entre todos ustedes y no se logra esa pole. No, no se logra, pero es increíble lo competitivo, lo parejo que ha estado de la práctica uno, que hayan cinco, siete carros en una misma décima. La verdad es que hace rato que no estábamos tan parejos. La verdad es que el que pestañea pierde literal aquí y un error puede costar muy caro. Yo creo que nuestra clasificación fue bastante limpia. Siempre estuvimos arriba y un tercer lugar, la verdad es que me da un muy buen sabor de boca. Estamos ahí adelante y mañana es saber administrar las dos carreras, pero lo importante es que tenemos el ritmo, el carro está comportándose excelente y mañana la verdad es que los piques van a estar muy, muy buenos. ¿Has pensado o más bien han pensado ustedes en alguna estrategia o algo? Porque incluso desde la salida eso va a ser muy disputado, van a estar propensos a roces en todo momento. Claro y también hay que tomar en cuenta la hora en la que va a ser la carrera, va a ser muy caliente. Entonces la degradación del carro es un punto importante que va a haber que tomar en cuenta en la carrera. No darle tan duro en las primeras porque si no en las últimas ya los frenos no están iguales, la llanta se va muy diferente. Entonces creo que como te decía, administrar inteligentemente la carrera para tener carro en las últimas vueltas y poder atacar fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!